¿Qué clases hay? ¿Cuál otra vuelta? ¿Vas a animar con chul eso? ¿Qué va a hacer con una...? ¡Esta! ¡Cuatro balos! ¿Qué hace? ¿Doscientos pesos, amigo? ¿Doscientos? Es el peyote y el venado Te puedes bañar, no pasa nada por ser en la mano o en el pie Es hilo de seda y Shakira Muy bonita pieza ¿Entiendas? Te vale unos 350 Fantástico Vale, vale, vale A las que le dicen Es un... ¿Verdad? Es un... ¿Verdad? Sí Este es un... Esta pintura es escala de Armando Bautista Es un artista de buschuel. Lo conocí hace 20 años Es un montón de trabajo Un pecho de 300 horas ¡Wow! A buschuel es escala Es un cilindro, es un cilindro, un uguan, una peyote, una peyote, una bullcote, una scorpio, un corno, una planta, un plato, la mamá, la madre, la madre, y la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Dos de los eagles, que significa que nos guía todo el mundo en ambos los direcciones, la divina guardian, peyote en el centro. Es un resin y una base de carbono en la base. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Un 300-hour piece to make! ¡It is muy fabuloso! ¡Gracias! ¿Adónde está esto en el mercado? ¿Ustedes sitios? ¡Eeeh, no! No bibliotecas. Pero si te buscas desde un pleito, tu vas a costar un café. Tengo mucha caguarla. La casa no está enchaquiladao. Tengo mucho trabajo. ¿Seguro que comprar? Buenos días. Buenos días. Gracias.